Yo siempre que hablo con un cliente siempre digo que hay tres patas y que tenemos que ser muy conscientes para que el SEO funcione. Una es la optimización on page de la web, es decir, a nivel de rendimiento, a nivel de velocidad, a nivel de contenidos, de textos, a nivel de CTA, la experiencia del usuario. Luego está la parte de generación de contenidos, es decir, que la web tenga vidas, genera a través del blog también contenidos para traer otras palabras clave y genera más tráfico. Y otra parte que está muy olvidada y que hay que trabajar mucho es el link building, que es la construcción de enlaces hacia tu página web, es decir, que otros blogs, otros medios de temática relacionada o importantes hablen de ti y te enlacen a tu página web. Trabajar mucho, tener paciencia, porque el SEO no es algo inmediato y si fuera inmediato no estaría bien hecho, porque es natural, y Google detectaría que algo no se está haciendo bien, que es lo que se llama Blackheart, y sobre todo apostar por ello trabajándolo en el día a día. Los buscadores, sobre todo Google, que ocupa más del 98% de las búsquedas a nivel de España, a nivel Europa, es una herramienta que va a seguir funcionando. El cliente, el usuario, confía en Google y confía en que cuando hace una búsqueda, los resultados que le da Google son los mejores. Al final Google también quiere pensar como un humano y dar respuestas como si fuera un humano. Si eso se hace bien, el futuro le queda mucha vida al SEO, aunque siempre recomendamos que cada estrategia va por su sitio, cada negocio tiene que tener claras cuáles son estrategias y no sólo de SEO vive el negocio, pero también de otras acciones que permita hacer crecer el negocio a nivel de branding, a nivel de eventos, a nivel de promoción y hay que ser consciente de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!